Ven a ver la bella luna llena Sobre el mar, el sol completo en un amanecer La arena húmeda y el suave cantar Son pequeñas cosas con las que te amé La noche entera solo para ti El viento cálido que te logro besar Búscame en el tiempo cuando quieras regresar En todo momento estoy despierta para amar No me desaliento ni siquiera descansar Amame Que es muy corto el tiempo que tú tienes para mí Tómame las manos, llévame contigo al fin Que no tengo más para volar a ti Amame Y de mi cuerpo que ya no da más Bésame Quiero tus labios ya tocar Llévame Hacia tu cuerpo quiero descansar Y contigo quedar Quiero ser Solo tu sombra Solo tu sombra y atrás tuyo estar Mírame Profundo Profundo a los ojos y siente mi amor Que no vivo más Si no ves por tu voz Quiero tu calor Calor Quiero más Todo de ti Paz, calor, amor, pasión Comprensión, ternura y más Aún Eres todo Vida, sol, mi luna llena Mar, arena Que tocar se puede Y se lo lleva Toma todo Lo mío es tuyo No me queda más Infinito es el dolor De tanta condición Pero nada es comparable Con lo que te doy Quiero tu calor Le llevo en mí El dulce aliento que me da el sabor De tu cuerpo ese que me da vida hoy En tus ojos En tus ojos me reflejo tal y como soy Tuya es mi canción Te amo tanto Siempre más y ya no puedo Controlar 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 Mi corazón Mi corazón pequeño Revienta de amor Yo siento Yo siento mucha música Yo sueño malos en mi piel Sueño flores en mi cama Sueño flores en mi cama Te amo Te amo Te amo Te amo